Eso dejó de ser igual porque yo Te dejé desde hace mucho tiempo ya Y es que hoy Nada me puede importar que no, que no, que no, que no Eso dejó de ser igual porque yo Te dejé desde hace mucho tiempo, tanto tiempo Y dices que no va a cambiar, porque se acaba todo Que entre los dos no habrá bien Pasé por tu casa y no te puedo encontrar Quizá te encuentras en cualquier lugar Y esperando, mirando al diario Y lo que quiero es alguna señal Para que piensas que sin un motivo Si tú no estás todo está perdido Y yo pienso en ti, solo en ti Me sobran motivos Para seguir solo en ti Si estás conmigo Y ya ha pasado el tiempo Quizá en ese momento Para decir que estoy aquí Y aunque quisiera hoy estás tan lejos Yo tengo que esperar por ti Y tú estás contigo Y en el silencio mi voz brillará Para que puedas regresar Para que puedas regresar Y dale, silencio 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 Y yo, pienso en ti solo de ti, me sobra el motivo para seguir solo de ti, si estás contigo. Y yo, pienso en ti, me sobra el motivo para seguir solo de ti, me sobra el motivo para seguir solo de ti, si estás contigo. Para que puedas.